Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar a cómo descargar la miniatura de cualquier vídeo de YouTube. Bueno, ya hice anteriormente un vídeo explicando cómo hacer esto, pero bueno, ya estaba un poco desactualizado y quería volver a actualizarlo. Y bueno, la razón por la que hago esto es que muchas veces yo mismo he encontrado con que la miniatura que he utilizado en uno de mis vídeos la he borrado sin querer y luego por no tener que volver a hacerlo, pues sabéis que en YouTube mismo podemos descargar la miniatura que hemos utilizado en cualquiera de nuestros vídeos o incluso utilizar cualquier miniatura que podamos encontrar por algún vídeo o que queramos simplemente verlo, que sepáis que es posible, simplemente hay que ir al vídeo en concreto del cual queremos sacar la miniatura, vamos a ver un ejemplo un momento, vamos a ver, voy a seleccionar un vídeo vamos a ver, aquí está, vale, aquí tenemos este vídeo último que hemos subido al canal y bueno, para poder hacerlo simplemente hay que seguir unos sencillos pasos los primeros pasos, lo que sería, hay que presionar, hay que presionar Ctrl más U en pantalla y también en la descripción del vídeo os voy a dejar los pasos una vez que hayamos presionado Ctrl más U nos va a desplegar esta nueva ventana en la que vamos a ver un montón de código, pero bueno, vamos a filtrarlo en un momento presionando de nuevo Ctrl más F, una vez que hayamos presionado Ctrl más F nos va a desplegar este buscador de aquí, en la cual vamos a escribir esto que estáis viendo aquí voy a repetirlo de nuevo, O, O, G, dos puntos, Image, Imagen y aquí como veis ya nos lo está sacando, sería esto de aquí y si copiamos esta URL que está entre comillas, vamos a copiarlo, ir a esta dirección, como veis aquí tenemos en pantalla completa lo que sería la miniatura que hemos utilizado para nuestro vídeo, ya simplemente quedaría copiar y descargarlo y ya estaría, ya lo tendremos en nuestro grabado como veis es un paso muy sencillo para descargar cualquier miniatura que nosotros queramos bueno, vamos a repetir un momento de nuevo los pasos, pero si alguno nos ha quedado con los pasos, como veis es muy sencillo Ctrl U para desplegar esta pestaña donde se encuentra la URL de la imagen y luego volvemos a presionar Ctrl más F para poder desplegar este buscador que es donde vamos a poder filtrar para poder llegar a donde está la URL de la imagen pues simplemente borramos esto y ponemos O, G, dos puntos, Image, Imagen en inglés y ya está, ahora veis como ya está aquí y lo copiamos vamos a ver a ver si me deja, aquí está y como veis ya estaría aquí, ¿no? y bueno, espero que os haya sido de gran ayuda el tutorial si es así, dejadme el like, compartidlo con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos seguidme por las redes sociales Twitter y Facebook y Google Plus que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo videotutorial, hasta la próxima